Son las ocho con cinco minutos y cincuenta y nueve segundos, no, ocho, seis, ya me pasé, ya me pasé, bienvenidos a su programa Coach Online, hoy viernes, hoy viernes, es viernes de cotorreo, vamos a tocar un tema, no sé si nos estamos metiendo en camisa doncevaras, creo que creo que alguien nos va a odiar, y desde este momento me disculpo, este, a nombre mío, en nombre de Rodrigo, vamos a hablar del vegetarianismo extremo, no se lo pueden perder, iniciamos Coach Online. Amplía tu visión, expande tus horizontes, y logra todos tus objetivos con tu Coach Online. La asesoría y la motivación de Aldo Prieto. Iniciamos. Ahora sí, estamos listísimos para iniciar el viernes de cotorreo, el día de hoy nos acompaña, como es costumbre, Rodrigo Limón, bienvenido Rodrigo. Hola Aldo, buenas noches, saludos a todos. Esa fue su faceta seria, de aquí en adelante ya no la vuelven a escuchar, ya no la vuelven a escuchar, ustedes saben que eso no es posible los viernes, espero que tampoco ustedes en casa. Realmente el viernes ya es momento de relajarse, algunos tenemos que trabajar mañana todavía, pero con otro ritmo, es otro ritmo diferente, el sábado ya es a lo mejor un poquito más tarde, despertarse, sabes que tienes dos, tres cosas imprescindibles por hacer, las haces y te relajas, es a, no sé, te quieres ir al cine, te quieres ir con la familia a desayunar posiblemente, y eso es mucho de desayuno, Rodrigo, no sé tú. Con la familia. Sí, yo me encanta salir a desayunar con la familia. No, yo no tanto. No tanto comer, ya el fin de semana. No, bueno, el domingo una comida. O sea, el gentío, el gentío realmente, este, es mucho para, para mis neuronas. Sí, claro. Me sobrecarga y prefiero estar tranquilo, exactamente, un desayunito sabroso, y pues empezamos desde hoy, empezamos desde hoy a relajarnos, y precisamente, viernes de cotorreo, vamos a hablar el día de hoy de un tema que realmente, pues, salió de bote pronto. Sí, claro. Salió de bote pronto. Miren, vamos a hablar del vegetarianismo extrema. Debo de empezar disculpándome, debo de empezarme disculpando, porque no es crítica a un estilo de vida. Ok. Es posiblemente un estilo de vida llevado al extremo. Cualquier otro estilo de vida llevado al extremo, creo que cae en, o está muy en la línea de convertirse, de llegar a lo ridículo. Sí, por supuesto, por supuesto, porque también se basa en algunos motivos ridículos. Exactamente, y normalmente cuando eres extremo en lo que sea. Sí, claro. Digamos, si eres muy quisquilloso. Radical. Muy radical. Estefanato. Por ejemplo, en la ortografía. Bueno. Ok. Está bien que te fijes, pero cuando eres exagerado, como que empiezas a caer gordito en el Facebook, el que te está corrigiendo todo. ¿Verdad que cae gordo? Sí, sí, cae gordo, pero también duele cuando uno ve las publicaciones. A mí me encantan los memes, pero cuando lo arruinan con una falta de ortografía, se acabó. Totalmente. Ya no tiene ninguna gracia. Oye, y luego los, los, este, los que hacen, este, ¿cómo se llama? Publicaciones o publicidad empresarial con fartas de ortografía, esos son imperdonables. Es así, pero a final de cuentas, yo creo que primero está la idea y luego está la ortografía. Entonces, llegar a los extremos, llegar a los extremos siempre, el que viste bien, cuando viste bien hasta para ir a hacer del dos, o sea, dices exagerado. El que no sale porque no tiene que ponerse para la ocasión. Exacto, sí, para la ocasión. Y tú dices, oye, eso está perfecto, ¿no? El que no tiene zapatos de 17 pares, las damas que no hacen juego la bolsa con el zapato y mejor no salen, aunque creo que ahora ya está de moda, ¿eh? Ahora tiene que ser contraste. Eso es quiche ahí. Es algo buenísimo. Sí, sí, que padre. O sea, para usar toda la ropa. Exactamente. Es que no lo he usado porque no tengo que ponérmelo. Eso es maravilloso. No, no es maravilloso, es malo para los señores que, que nos toca. Exactamente. Ok, tiene razón. Ok, y en esta ocasión vamos a hablar del vegetarianismo. El vegetarianismo tiene, tiene ya bastante. Bueno, es de que yo me acuerdo. Tiene bastante tiempo, de hecho, en algunas prácticas religiosas de ancestrales de añales, se se utilizaba como un medio de purificación. Sí. Por ejemplo, lo sabemos en la India, este, no se consume la res por considerarse sagrada. Claro. Y, y es el principal alimento, es totalmente el, el, el vegetal. Vegetal. Los cereales, exactamente. Y bueno, no es criticar la filosofía de atrás inherente, pero sí encontramos ciertas prácticas un poquito extremas, ¿no? Y parecidas, o sea, en este tema, en este tema de la religión, este, o ya sea que el, que el animal es sagrado o que el animal es sucio. Por eso, los motivos por los que deciden no comerlo. Exactamente. Los, los vegetarianos tienen diferentes motivos para no comerlo. Claro. No porque el animal sea sagrado, ni porque sea sucio, porque ellos deciden no comer ningún tipo de carne roja, ¿verdad? En la etapa más, más leve. Exactamente, más leve. Donde creo yo, digo, no soy un experto en el tema, me encantaría que estuviera aquí nuestro compañero Alex, que tiene su programa, Tu Vida en Balance. Y él es, él es, él es el experto en todo esto, para que nos explicara, pero a final de cuentas, los estudios que yo he tenido en mi mano, y tú los, tú, tú también lo hiciste, Rodrigo, y lo hicimos y se los compartimos a partir de que fuimos padres. Sí, así es. Ok. Al momento que tú ya tienes un hijo y quieres ser un padre profesional, una madre profesional, empiezas a investigar las diferentes alternativas que tienes para que tu hijo coma. Claro. Lo que yo encontré, no sé tú, Rodrigo, lo que yo encontré en ese momento es que no había un sustituto real para la carne. Así es. O sea, la calidad proteica de la carne no tiene sustituto. Este, en entrada, hay un tema del vegetarianismo, es un tema, este, de, de, de clase alta, que es el que decide no comer algo pudiéndolo comer. Ok. Porque hay quien es vegetariano porque no la alcanza para la carne. Sí, pero si hubiera carne con muchísimo gusto. Claro que si la comería. Claro. Entonces, ahí, desde ahí ya dices, híjole, esto como medio snuff, ¿no? El tema, ¿no? Sí, 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 sí. Yo puedo comer esto, pero si pudiera, si, si quisiera. Ok. Y no porque sea caro tampoco, porque de repente los, bueno, has ido a, a restaurantes vegetarianos. Sí. Yo sí he ido y tampoco son tan baratos. O sea, de repente te encuentro. No, 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 es un promedio. Igual, está igual, ¿no? Sí. Este, si vas a comer, porque luego vienen estas variantes, ¿no? Porque siguen comiendo cosas, esas son las cosas más interesantes. Siguen comiendo cosas como hot dogs de panela. Ah, sí, 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 sí. Eso es maravilloso, ¿no? No, 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 totalmente. Este, chicharrón de acelga. O sea, no sé, o sea, menudo de coliflor. Sí. ¿Por qué dices, lo extrañas, o qué es eso? O sea, es, es que es cierto. O sea, te hace pensar en que está, o sea, si no sería otro menú totalmente diferente. Bueno, otra cosa, ¿no? Esta, esta que tanto usan como sustituto de la carne, ahora se me fue. Esta, soya. Soya. Que son de soya, chorizo de soya. Sí, sí, sí. Soya, carne de soya. Pruébala, pruébala, ¿sabe igual? Pero. No. No, pero no sabe igual y segundo. Si comemos soya, me gustaría que supiera. A soya. A soya, pues voy a comer la soya de otra forma. Exacto. Este, ese, ese tema. Entonces, ya desde ahí, cuando tú decides, lo platicamos, mi experiencia fue esa, ¿no? Este, con mi primer pareja, mi primer esposa, este, que me dijo que en ese momento era vegetariana, este, porque luego se convierten. Es un tema de convertirse. Ah, no, sí, 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 totalmente. Es un tema de convertirse. En ese, en ese momento se convirtió, yo no vi la conversión así de ningún momento. No viste una luz que pasó en el cielo. No vi que pasó nada. No vi que nadie hablar, por menos yo no lo vi. Este, y de repente ya era vegetariana, no sé en qué momento. Y este. Lo hizo. ¿Paticas regresar del corte? Sí, no, pero, pero quédate así concentrado. Por favor, por favor. Les voy a recordar teléfonos en cabina que son el treinta y uno veintidós once noventa y treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres vía WhatsApp. Comunícate con nosotros al tres tres uno cero uno nueve cero siete doce. ¿Ustedes son vegetarianos? ¿Tienen la experiencia de algún vegetariano en familia? ¿O ustedes comen de todo? ¿Por qué no nos platican ustedes qué es lo que comen? Y si está sabroso, pues también sirve que nos invitan. O no, que nos inviten. Sale, nos vamos a una pausa y regresamos después de breves instantes. Toma siempre las mejores decisiones. Asesórate con tu coach online. Continuamos en el diez cuarenta. Radio mujer. Ya estamos de vuelta aquí en su programa coach online, platicando el día de hoy de ese vegetarianismo extremo. Extremo, cierto. ¿No? Y nos decías, Rodrigo. Sí, de esta, de esta chica, este, que, que era vegetariana, se convirtió, no sé si un domingo, un sábado, no sé qué, se convirtió, este, y. Son los días más. Eso es el día que uno se convierte. Sí, 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 sí. Claro, exacto. Este, y luego decía que cuando tuviéramos hijos, que hijos que no los tuvimos, este, iban a ser vegetarianos. Hazme el favor. Así lo decir. Bueno, es que no sabes cómo fue su revelación. A lo mejor escuchó una voz a tus hijos. Total, total. Sí. Ha sido el tatumbo tus hijos. Tus hijos, así vegetarianos. Claro. No, pues ya está yo. Y claro. Y lo mejor es que le devolvieron la llamada porque cuatro meses después se acabó. Ah, ¿sero? Ya volvió la carne, pero con un dos, se le destrozó el estómago, porque no comía carne y entonces un día comí. Entonces, ya la malta, volar al vegetariano, ya me llegó otra, otra llamada, carta, telegrama, no sé qué le llegó, y decidió volver a comer carne y bueno, se les compuso el estómago, por supuesto. Claro. Porque no estaba tan acostumbrada. Claro, claro. Sí. Y volvemos a lo mismo, es ese, esa decisión. Pero ¿cómo decides eso? Es que el punto es que nos, si la decisión está fundamentada en tu bienestar físico. Ah, bueno. Ya los, desde ahí ya está justificado. Ya, ya. Desde ahí ya está justificado ahora. Si tu decisión es a partir de el bienestar de las especies en general, porque también eso. No, bueno, es que es una justificación. Sí, de que, de que sufren al momento de que los, de que los matas, de que es una industria inhumana, que y tiene un impacto tremendo sobre sobre el ecosistema. Ahí hay una justificación total y absolutamente válida. Pero ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería si en lugar de hacer un corte tajante, decidiéramos mejor reducir el consumo? Bueno. Vamos a decir, si, si yo acostumbo a mí, mis hijos, o sea, son carnívoros. Bueno, es mío, bueno. O sea, a más no poder. Y a lo mejor yo, y hace un momento lo confesaste, bueno, yo por gusto, tú por tu edad, empezamos a bajarle un poquito a la carne, porque a final de cuentas ya, ya no es tan fácil de digerir. O sea, requiere un proceso, este, y yo creo que eso va, es normal conforme pasa. Y te va yendo a la carne más, más asada, simplemente a la plancha, sin tanta cosa. Exactamente, exactamente, a la magra, todo esto, al pescado, todo este tipo de cosas. Pero cuando tú haces un cambio nada más así de, de onda. Sí, sí, total. Porque está in. Exactamente. Y aparte empiezas a criticar a todo el mundo que no piensa como tú. Así es. O a lo mejor no eres lo suficientemente propositivo para decir, bueno, vamos reduciendo la cantidad de carne que comemos. Pues sí, porque al final es porque lo están haciendo, o sea, porque dejan de comer carne. Así es. ¿Te acuerdas en su momento que empezaron a boicotear el atún porque mataban a Flipper? Ay, sí, cierto. Sí, sí, cierto. Y entonces resultaba claro que al final el atún podía, debía morir, pero el delfín no. Exactamente. Entonces, el delfín mejor lo llevamos a martirizarlo en las albercas de los acuarios. Exactamente. La delfinoterapia. La delfinoterapia. Claro, y lo ponemos a pegarle a pelotitas y que se acerque a mujeres embarazadas y no sé qué haga. Pero este. Ultrasonido, es ultrasonido. Ah, sí. Y el ultrasonido. No, no, supuestamente, o sea, es la octava maravilla del mundo. O sea, el delfín se acerque y dice, ¿esta qué? O sea, metieron a la gorda aquí en la alberca. Subió el nivel del agua. Exacto, ¿qué pasó? Y le avienta así un ultrasonido y algo. Y es el delfín, porque no hay que meterlo con otras cosas. No, no, no. Entonces, bueno, en ese momento, este, era el problema, ¿no? No comía la gente atún porque se morían los flippers, que ya nadie sabe quién es flipper. Pero este, y entonces, lo que hicieron fue boicotear todos los atunes. Sí, sí, sí. Que esa es la parte en la que digo, el boicot, me parece una muy buena arma cuando quieres ir en contra de una compañía en particular. Por una práctica deshonesta. O por, claro, o si, o si, porque muchos, este, vegetarianos piensan, y claro, saben que los animales de repente son sacrificados en condiciones que no son las, las, este, las adecuadas, digamos. Exactamente. Y veo que el proceso está supervisado y es, y es, y es, este, de alguna manera sacrificado. Híjole, la palabra es terrible, pero sin dolor. Ok. Sí. Este, entonces, si tú eres así, pues empieza a buscar las empresas. Claro. Investiga, ve y pregunta qué, cómo, cómo hacen y que, si quieres, se desaforba. Pero cerrarlo así porque todos sufren. Sí. Pues no es, no es, no es, no es, este, lo, cómo se llama. No debe ser así. O sea, el, el, no comes pollo porque el pollo le, lo, le cortan la cabeza, has visto, ¿no? Sí, 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 sí. Es terrible. Esa guillotina. Sí, sí. Yo sé, y entonces deciden que esa es una forma muy violenta de morir. Pero. ¿Sabes cómo lo hacían antes? O sea, en los ranchitos, los agarraron del cuello. Claro. Y como si fuera matraca. Totalmente, pues yo lo llegué a ver eso. No, tú lo hacías, no me platiqué, no es cierto. No, Alice Cooper era el que lo hacía. No, no era cortarles la. No, claro que no. Así. Como matraca. Como si rompieran una vara. Así es. También así las señoras. Y eso, o sea, es una, un, un motivo suficiente para decir no voy a participar en esto. Pues no, no. Pero ¿realmente es por eso? No lo sé. Esa es la pregunta. O sea, ¿realmente es por eso o realmente es, es, es estar muy in? Y es que tiene que estar, está claro, que tiene que estar in totalmente. Todas estas cosas que van en contra. Entiendo, este, que estés en contra de los toros, por ejemplo, le voy a hablar ahorita alguien. Ok. Porque es un, es medio. Eso va a ser otro programa. Sí, o sea. O la charrería o. Sí, sí, sí. Y ya no digamos las peleas entre los animales. Claro. Pero este tema de que lo matan, este, de una manera inhumana, inhumana, pues le digo, pues no son humanos, ¿verdad? Son animales. Que es, que eso no está bien. Y entonces yo digo, bueno, es mejor que te arranquen de las greñas del, del piso, cuando estás ahí muy a gusto en una parcela y te jalan del cabello y van y te avientan prácticamente vivo. Porque la planta sí se queda viva durante mucho tiempo. Primero te bañan, vivo. Y a veces te hacen cachitos. Y a veces te trituran, claro que sí. Y luego te avientan al caldero. Y luego te avientan al aceite hirviendo. Exacto. O al agua hirviendo. Oye, y fíjate que lo dirás en broma, pero hemos llegado a platicar que existen estudios. Sí, así es. Muy serios. De laboratorio. Científicos. Publicados en revistas científicas de la más, este, ¿cómo se llama? Las más quisquillosas, por decirlo de una manera. Las que revisan, las que revisan. Todo, exactamente. Las que revisan todo. Bueno, hay estudios que dicen que las plantas efectivamente sienten. Sí. Y son como, como este, ¿cómo se llama? Telepáticas. Sí, se comunican. Porque la planta detecta cuando tú le quieres hacer daño. Así es. Antes de hacerle daño. Y sufre igual, o sea, sus consecuencias internas son idénticas a cuando le estás haciendo el daño efectivamente. El daño animal. O sea, no, no, al mismo, al mismo, este, vamos a decir, si tú una planta. Ah, la comunidad de plantas. Si no, una planta. Claro, claro. Tú vas y le ponen, este, ¿cómo se llama? Unos sensores a la plantita y le ponen un encendedor, ¿ok? Y al momento en que se está quemando la hoja de la planta, la planta siente, tiene, cambia su resistencia, este, eléctrica en la superficie. Bueno, hay una serie de estudios. Si tú te retiras de ahí, pero en la misma, misma casa, por decirlo. Después solamente piensas en hacerle eso, la planta reacciona igual que si se lo estuvieras haciendo. O sea, imagínate que digas, ay, me voy a ir a comer unas ricas zanahorias de mi hortaliza. Claro. Y la zanahoria estará diciendo, che, me toca a mí, me van a sacar. A ver, ¿a quién? Sí, y hay otras plantas que cuando hay un ataque, por ejemplo, un tipo de pasto, cuando lo podan, el pasto manda señales como a los otros pastos para decirle. Sí, sí, sí. Y se aplastan. Exactamente. Se agachan para que no les pase la navaja por encima. Así es. Claro. Y hay una comunicación muy interesante. Fíjate que a mí me encanta, a mí me encanta, ahorita que estamos hablando de ese tema, que es válido, ¿eh? O sea, no estamos diciendo que no sea válido, vamos, proteger a las especies. Claro. Pero a mí me encanta la perspectiva de los indios norteamericanos, ¿ok? Ellos no mataban por matar y creo que ese es el problema entre nuestra cultura occidental. O sea, industrializamos el proceso de la comida. Los indios norteamericanos no. O sea, primero que nada se preparaban de una forma muy concienzuda, por decirlo de una manera, para salir a cazar. Era todo un rito. No era nada más, voy a ir a matar. No. Voy a continuar el proceso de la vida. Claro. Y entonces salían a cazar. Y cuando cazaban a un animal, cuando ya le iban a totalmente quitarle la vida, porque primero era tumbarlo, a lo mejor con flechas, leto, a saber. Cuando ya le iban a quitar la vida totalmente, le daban las gracias a este animal. Sí, claro. Le daban las gracias y lo consideraban, de hecho, una deidad que estaba dando su vida. Su vida. Para eso. Para que subsistiera la vida de esta tribu, de esta, de este grupo de indígenas. Y creo yo que si nosotros pudiéramos cambiar nuestra perspectiva y pudiéramos agradecer el sacrificio de estos animales y desde el proceso de sacrificio que ahora tú nos estás diciendo que no es tan humano, como se ha dicho. Este, digo, aquí en los videos del internet ves que son pura barbarie, ¿no? Sí, claro. Es que van a pasar esos. Hay un certificado para exportación también de carne y es una de las cosas buenas del tratado. Claro. Si tú quieres exportar, tienes que obtener ese certificado TIF y te están revisando continuamente, no solamente las condiciones salubres, sino las condiciones en las que sacrificas al animal. Claro. Entonces, claro, me imagino que habrá otros muy bestias. Pero no es eso lo común. Y tú puedes investigar si eso es lo que te preocupa. Y entonces dices, yo de este matadero yo no como la carne o el producto. Y puede ser incluso en alguna campaña e ir a marchar con mejores argumentos que otras marchas que hemos visto. Exactamente. Entonces, bueno. Y entonces, por el otro lado está, digo yo, que tengo un tema mucho peor que esto. Es que también los vegetarianos hay cosas más conscientes. Y para mí es mucho peor el desperdicio de basura, desperdicio de comida. Sí, sí. O sea, come carne o come plantas, pero come lo que necesitas, que es la parte de no matar más de lo que necesitas. Claro. Tomas más, porque comemos, está clarísimo que comemos mucho más de lo que necesitamos. ¿Has visto las porciones del alimento, por ejemplo, en Estados Unidos, México, y las comparas con lo que se lleven en Francia? Claro. O, 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 o. He visto más bien las proporciones de los cuerpos de Estados Unidos, México y Francia. Es que van en relación. Totalmente en relación. Pero nosotros estamos agringándonos. Ya, no estamos agringándonos. O sea, tremendo. Tú vas a un restaurante y dices, no manches, yo como me como esto. Así es. Mi señor y yo salimos baratos, porque siempre compartimos el platillo. Bueno, nosotros en los bufetes, yo nunca pago un bufete, ¿cuándo me lo voy a comer? Estirar el dinero. Totalmente. O sea, pero a lo tonto, digo, espérate, me voy a servir de todo esto y nos tenemos que ir nuevamente a una pausa y vamos a pensar si nos comemos en el bufete o no nos lo comemos. Teléfonos en cabina 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83. Vía WhatsApp, aquí estoy para contestar tus mensajes en el 331-019-0712. Este es tu programa Coach Online. Vamos a esta pequeña pausa y regresamos. Mentalízate. El éxito te espera. Continuamos con tu Coach Online en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Coach Online el día de hoy platicando sobre el vegetarianismo extremo. Y a medio tiempo, aclaración de nuevo, no es una crítica al vegetarianismo en sí, de hecho, a ninguna forma de que ustedes decidan alimentarse. No, en realidad nada más se trata de un poquito de mover las ideas para saber si es una decisión consciente o es una decisión que estoy adquiriendo por moda o posiblemente la estoy llevando al extremo, que ahí es donde lleva un problema. Por ejemplo, al principio del programa decíamos que no necesariamente hay sustituto, bueno, difícilmente hay un sustituto de la proteína animal. Si tú decides eso por tus hijos, conlleva una responsabilidad muy grande. Hay que investigarlo bien. A lo mejor tú la información que tú tienes es diferente a la que yo tengo y puedes de un momento dado decidirlo. Adelante. Pero la cuestión es investigarlo. No nada más por onda. O sea, nada más porque se me ocurre. Y si voy a decidir eso, tendré que saber que tengo que darle complementos sobre todo a la vitamina B12, que básicamente se encuentra en la carne. En la carne total. Ese tipo de detalles, ¿no? Y bueno, estaba platicándonos, Rodrigo, antes de irnos al corte, sobre esto de comer lo que es gratis. Ah, sí, comer de más. Ah, ok. Comer de más, comer de más. Y también los que decían, pues yo decido comer lo que está disponible y es gratuito. ¿Cómo, no? Sí, sí, sí. ¿Cuándo hablamos del friganismo o de qué? Exactamente, exactamente. Ah, bueno, bueno. Eso ya es todavía más adelante. Es extremo, ¿no? Pero el frigan, el frigan es el que come la comida de la basura. ¿De la basura? Sí. Lo que, este, porque aparte tiene sus poses. Es decir, este, tampoco come carne. Ah, a ver, a ver, a ver. Come lo que está tirado, pero lo que está tirado que este... Ah, ok. Que no sea carne. Que no sea carne. Decía un amigo que tenía un espectáculo de un, de un, este, como se llama, de un indigente que era delgado. Y decía, ¿has visto alguna vez un indigente gordo? Y decía, no, pues no, la verdad no. Dice, es que no comemos porquerías. Porque ustedes las porquerías no las tiran. Ustedes no tiran los productos de estos empaquetados ni nada. Sí, sí, sí. Ustedes tiran medio sándwich, tiran este, medio pollo, tiran todo eso. Y eso es lo que nosotros comemos. O sea, al final, no, no como porquerías, porque las porquerías son las que ustedes se comen. Y no tiran nada a una bolsa de chips. De porquerías no. No van a, no las tiran. Y además esos tienen conservadores como para aguantar 40 años. Exacto. Entonces acaban comiéndose todo ese tipo de cosas. Esta gente come de, 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 de la basura. Y es porque no quieren causar un impacto en la, en la sociedad, digamos, en el consumo, en, en una, la huella famosa ahí. Sí, 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 del impacto que tienes. La que quieras, ¿no? Bueno, este, pero pues yo les digo a ellos, híjole, pues eso no, no suma ni resta nada. Es un tema de conciencia. Yo más bien lo veo como que es un, también un tema de, 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 de no querer entrar en el, en el sistema. Lo cual está maravilloso. Y si lo decidiste consciente, ¿no? Buenísimo, claro. Si lo decidiste consciente, creo yo que, que estamos sacando quizás la primera gran conclusión, ¿no? Sí. Si tú lo haces realmente consciente. Y no, que no te platicaron, porque muchas veces los creemos, o sea, tú nos estás diciendo que has estado en un rastro y que, eh, sacrificar a los animales de una forma, entre comillas, decente, o sea, tranquila. Sí, claro. Y nosotros vemos acá en el YouTube que los están matando como jugantes de béisbol. Sí, hay, o sea, sí hay mucho. Este. Y sí hay. No, debe haber, debe haber, claro. Pero si yo no tomo una decisión, si yo tomo la decisión por lo que me platicaron. Claro. Entonces estoy tomando una decisión a medias. Así es, así es. Es un tema de, de imitar, de, de, de borreguear, ¿no? Exactamente. Que yo me he encontrado gente así, porque no saben por qué lo hacen. Claro. O sea, te lo, te lo cuentan de, de, no, ves que los animales sufren y yo no quiero que sufran los animales. Claro. De, de hecho, yo caí en una de esas trampas, Rodrigo. El, el famoso, el patefoa. Ajá. Ah, de que le metían al ganso. Exactamente, con un embudo. Sí. Le avientan la comida para que engorde y su hígado sea graso. Sí. Este, y bueno, después me entero de que no es el común denominador tampoco. No es así, claro. No es así. O sea, yo cuando vi eso, te juro que dije, en mi vida. No, pues claro. Vuelvo a probar eso. Sí. Y bueno, y de hecho, creo que debido a eso, en alguna ocasión perdí una chamba, fíjate. Por el pate. Sí, porque me invitaron y dije, ¿sabes qué? No por esto. O sea, yo muy, muy digno, muy acá. Muy acá, sí. Me hizo una cara mi cliente. Sí, eso fue, eso fue muy, muy inteligente. Muy inteligente, no, para nada. Pero si la gente tiene duda que come, que coma paté de soya, seguro que va a haber alguna cosa. Alte que dice soya, y es que podemos verlo desde la otra perspectiva. Imagínate, imagínate un, un anti, un movimiento antivegetariano, por decirlo así. Ya ves que te dicen, oye, quiero que me traigas un platillo de soya, pero con sabor a carne. Ajá. Imagínate que alguien llegara a un restaurante y dijera, oye, quiero que me traigas un platillo de carne, pero con sabor a soya. Claro, claro, que sabor a saco buenísimo. Imagínate. Claro. O sea, hay como que, que no se vería ridículo. Totalmente. Y es precisamente parte de lo que queremos exponer en el programa. Que esas cuestiones son totalmente, digo, cómete tu sopita de verduras. Es como un tapicero que me decía, no, te voy a hacer un, te voy a hacer un mueble precioso de piel que parece vinil. Está tan perfecta la piel que parece vinil, te lo juro. Así decía. Pues es que los anuncios, no los has escuchado, de genuina piel sintética. Claro, claro. Y así como que, a ver. Genuina piel sintética. Nosotros tenemos ahora un catálogo que uno se llama Ecole de Tecleque, pero todo termina en leather. Ah, ok. Y cuál, y dices, y cuál es la realidad, cuál es la real piel, porque todo eso es eco, deco. Sí. Y cuál es la leather. Piel, decopiel. Exactamente. Y ahora con las imitaciones son prácticamente iguales, ¿no? Y eso es parte de, de, de esa, de ese vegetarianismo extremo. Así es. O sea, si voy a consumir soya, ¿no será mejor, por ejemplo, unos brotes de soya? Pues claro, como se debe, no, no convertida en, en, como yo te decía, en chimichurri. ¿Chimichangas? No, chimichangas. Sí, o sea, convertida en, eh, aparentando otra cosa. Claro. O sea, porque si dijiste, ya no voy a comer carne, pues, pues, este, renuncio. La gente dice, bueno, lo que más extraño son los tacos al pastor. O sea, no sé si has oído eso. Sí. Por favor. Eso es lo que dice. Exactamente. Y luego andas buscando la soya y le ponen el acabado. Y le ponen el sustituto de taco al pastor. De soya. No sé si alguien hace, abre uno ahí en, seguro que la condesa hay uno ahí. O en la Roma se jura que hay un trompo de, de, de soja. Y ahí está la gente entrando. Hay un, hay un, hay un, y se lo va a pasar, un puesto muy famoso ahí en este, en Sonora e insurgentes. Ok. Pero todo es, este, vegetariano. Y estás tal, llenísimo siempre. Tres, cuatro de la mañana. Bueno, el, este, pero es, es, hablábamos también de que los vegetarianos son personas, son mejores personas. Es un, hay un estudio. Sí, hay un estudio que, sí, claro. Sin duda, porque tienen como más conciencia. Los que llegaron al vegetarismo o vegetarianismo. Vegetarismo es el otro, ¿verdad? Sí. Se la pasa viendo tele. Este, y este, el que está, ¿por qué? Porque piensa, porque ya por lo menos pensó en la. Hay una búsqueda. Hay una búsqueda, claro. Y eso es muy admirable. Claro. Si, si dejas de comer, como hemos platicado por esto. Pero volvemos a, a lo mismo, si tu búsqueda te lleva que sí debes de consumir carne, eso no quiere decir que vas a ser mala persona. No. La búsqueda es la que te convierte en mejor persona. Exactamente. Cuestionarte las cosas. Así es. O sea, no ir como borrego. No la pose. Exactamente. Ay, viene el video. Y a lo mejor eso, ¿sabes quién puso ese video? De donde matan a las rezas. A lo mejor lo puso, no sé, Chiquita Banana. Ay, dije marca, perdón. Bueno, aquí no la venden. Aportunadamente. Exactamente. Aquí no la venden. Sí, claro. Sí, sí. O los productores de soja de Argentina. Exactamente. A lo mejor ellos hicieron ese video. Así es. Y lo que quieren es convencernos de que no. Es convencer, claro. A lo mejor era un boicot en contra del paté, de no sé, Beto, ¿sabes lo que sea? Exactamente. Exacto. Y yo me dejé llevar y por lo cual, ¿cómo se llama? Creo que todos nos podemos dejar llevar por estas imágenes tan impactantes. Tan impactantes, sí. Pero dirás, ir un poco más atrás e investigarlo. ¿Es cierto? Y si es cierto, ¿quién es? ¿Todos? Y si lo haces también por un tema de salud, entonces verifica que tantas cosas de las que haces son beneficiosos para tu salud. Porque encontrarte un vegetariano que fuma, pues entonces ya dices. Exactamente, te fregaste. Sí. Y muchos fuman, aunque sea fumada recreativa de viernes en la noche y sábado, pero también fuman. Son vegetarianos. Son brownies de la misma vegetariana. Sí, sí, los brownies. Entonces, ese tipo de vegetabuelos, entonces eso no hace daño a la... No, no, y es totalmente vegetariano, uno rompe la dieta. No rompe. Mira, es harina, digo que... Claro. Y luego tiene buen chocolatito. Un buen chocolatito. Exactamente. A lo mejor el azúcar, por no engordar las sustituyes, por este... Estevia. Exactamente. Y ya le pones tú. Y ya le pones la cantidad que quieras de soja orgánica de esa... Mejorado con el ejército norteamericano. Son unas plantotas. Y las plantotas, sí, hidropónicas. Totalmente, totalmente. Entonces, animamos a la gente que sin duda busque un mejor estilo de vida completo. Por supuesto. Ser vegetariano es parte, yo creo, mucho de una pose y parte también de este estilo, ¿no? Yo también siento que es cosa. De vivir en cierta zona de la ciudad, de ir a ciertos lugares, de tomar cierta cerveza artesanal. Artesanal, por supuesto. Sí, 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 sí. Esa sí es cerveza, porque la otra no es... Claro, sí, sí, sí. Mira, es más espesa, es más espesa. Así es, y de comer platos con unos nombres larguísimos también. Sí, claro. Y que te sirvan en un bote de mayonesa usado. Es parte del show que te dan, los cubiertos a la mitad y tú los agarras. Todo este... Sí, sí, todo comer sublimados de maíz con chocolate. Exacto. Que son bien champurrados. Claro, exacto. Es un champurrado. Y entonces ya no toman nada embotellado. Toman un mezcal que hace un tipo que está loco con un alambique clandestino. Y que te fue a quedar ciego. Ese es lo bueno. Claro. Y si tú tomas un ron de eso que toda la vida se han tomado, es un traidor. Eso no sirve. Eso no. Nada más ponte a investigar si a lo mejor lo que no vende como bebida espirituosa, a lo mejor se la ponen los motores y funciona igual. Igual, claro. Si se te acaba la gasolina de la moped, ahí la echas un mezcalito y llegas. Bueno, pues obviamente se nos viene el tiempo encima. Nos vamos a la última pausa, el último corte. El teléfono en cabina por si gustan comunicarse con nosotros. Platíquenos. Ustedes son vegetarianos o ya nos odiaron de plano. No, no, no nos odien. Es en buenos términos. Teléfono en cabina 3122-1190-3647-1883. Vía WhatsApp comuníquense al 331-019-0712. Aquí ya tengo algunos mensajes. Regresando, los platicamos con ustedes. Esto es tu programa Coach Online. Vamos a una pausa y regresamos. Controla todos tus pensamientos a tu favor. Escucha a tu Coach Online en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Coach Online. Y voy a dar salida a un par de mensajitos que nos enviaron por aquí. Nuestros amigos que nos están escuchando. Nuestro amigo Magnate. Lo identifico. Fíjate que puedo decir que entre los radioescuchas tenemos un magnate. Un magnate. Claro. Y él se identifica por un sombrerito de esos de copa. De copa, claro. Y por eso dice que es nuestro amigo magnate. Dice, hola. Dice, soy 50% vegetariano. 50% vegetariano. De máster, claro. De máster. Claro. Está entendiendo. Sí, totalmente. Totalmente. El sentido del programa me da muchísimo gusto porque tenía miedo de que saliendo de aquí tuviéramos una manifestación. Sí. De vegetarianos queriéndonos matar. ¿Qué nos aventarían? ¿Carne o vegetales? Yo creo que carne porque sea más insultante. Sanchichas porque es lo peor para un vegetariano. Sanchichas. Carnes de imutidos. Sí, claro. Bueno, y luego nuestro amigo Gustavo nos dice, uno de los placeres de esta vida es comer de todo, dice. Claro. Claro, dice, en proporción. Esa es la idea, yo creo. Eso es lo ideal porque de alguna u otra manera el ser humano ha llegado a donde ha llegado gracias a que ha comido de todo. De hecho, la teoría más interesante sobre el desarrollo fuerte del ser humano fue a partir del momento en que se hace eminentemente carnívoro. Carnívoro, por supuesto. ¿Qué sucede cuando, mira, por ejemplo, vamos a ver otro primate similar, un gorila, por ejemplo, ok, es más corpulento si ustedes gustan, pero el gorila pasa aproximadamente 18 horas del día comiendo y nada más tiene suficiente energía para sus funciones básicas. ¿Qué necesitaría un gorila de este tipo para que su cerebro pudiera desarrollarse? Así es. Necesitaría tener otro tipo de dieta. Ahí fue cuando cambió el cerebro, ¿no? Exactamente. Ahí fue donde cambió en nuestro desarrollo. Ahí fue cuando cambió. Ahora, desde la perspectiva de que estamos en otra etapa, digo, no quiero ladearme solamente de un lado, estamos en otra etapa, pudiéramos perfectamente a través de un análisis, de un juicio no prejuicioso, válgame aquí el juego de palabras, pudiéramos llegar a decidir ser vegetarianos y agregarle complementos alimenticios. Claro. Eso sería como que la opción factible para que no lo resintiéramos. Pero un poco contradictorio. Voy a dejar de comer esto, pero voy a comer esto para compensar lo que voy a dejar de comer cuando dejo de comer esto. Pero sí, totalmente de acuerdo, pero si es tu decisión, vamos, yo estoy para apoyarla, ¿no? Digo, y creo que quien no la apoya, mándalo mucho a la playa, ¿ok? Porque es tu decisión, pero es una decisión real, consciente, no lo hagas porque tu comadre te está diciendo ese rollo, exactamente. Es algo que sea, para mí, y lo hemos platicado en otros programas, ser auténtico. Sí, exacto. O sea, no manejarlo a través de ningún tipo de pose, ni ningún tipo de... Y es el tema cuando tú tienes un hijo o alguien en el que ejerces influencia y le dices, es que ahora nos vamos a hacer todos vegetarianos. O sea, esa es la parte que no está bien. Claro, claro. Entiendo cuando uno sale y tiene una novia o alguien que quiere ser su novia y ella es vegetariano, yo me hago vegetariano como me hago este. Y si está bien guapa, pero por supuesto. Lo que haga falta. Me enseño a caminar de manos. Mira, aquí nos están haciendo un comentario muy interesante, Rodrigo. Nos dicen, mira, hola Aldo, creo que todas las corrientes de comer diferente se basan en el efecto nocebo. Dice, ponle miedo a todo y vegetariano o vegano serás. Claro. O sea, fíjate que el término nocebo y placebo se me hacen muy interesantes. El término placebo es cuando alguien te dice que te va a dar a lo mejor un medicamento y te da realmente agua y tú pensando que es medicamento, sanas. El nocebo es cuando te dicen esto es agua y en realidad te dan un medicamento y no te hace efecto. A final de cuentas, tiene que ver con tus prejuicios, con tus concepciones, con tus creencias. A menos que tengas una alergia a cierta... Fíjate que aún así no, eh. Te voy a platicar un caso muy interesante. Hace años en un libro de Bernie Siegel, si mal no recuerdo, salió el caso de una persona que tenía personalidades múltiples. De hecho, tenía nueve personalidades diferentes. Todas ellas eran diabéticas a excepción de una. O sea, cuando entraba esta personalidad, no era diabética. Su páncreas funcionaba perfectamente bien, sus análisis sanguíneos perfectamente bien, se curaba. Ah, qué maravilla. No, no, totalmente. Y así hay varios casos. Por ejemplo, otro caso. Nos estamos en un poquito del tema, pero se me hace interesante. Donde una persona alérgica al piquete de abeja, estaba retirado, no había que le pusieran el antihistamínico, en fin. Le hablan a su psicólogo. El psicólogo dice, traten de manejarlo de esta manera porque creo que una de sus personalidades no va a ser a este, como se llama, alérgica al piquete de abeja. Tal cual. O sea, él lo supuso. Vamos buscándole. Y resulta de que no tuvo, no tuvo el efecto. O sea, no se murió, lo alcanzaron a llevar al hospital. Mientras no cambiara de personalidad. Exactamente. Ya, ya, cámbiate lo que tú quieras. Exactamente. Pero fíjate que sí, está en tu mente. A final de cuentas, si crees que te va a hacer daño, lo más seguro es que te va a hacer daño. Claro. Si crees que te va a beneficiar. Y me puedo imaginar cuando el vegetariano traiciona a esta y regresa a la cánabas y dices que me voy a descomponer el estómago. Te vas a descomponer. Te vas a descomponer. Por supuesto. Y además porque te entras unas trañas por las ganas que le traes a las camitas. Claro, los del pastor que tanto te arañan los vegetarianos. Empieza tranquilo. Fíjate que una forma de comer que sea más interesante, que aquí no la practicamos. La practicábamos tradicionalmente, pero últimamente no. Es poca carne, como por ejemplo los chinos. De repente, digo, puedo criticar mucho la comida china, pero me encanta que hay poquita carne. Le da un poco de sabor, pero lo demás son vegetales, verduras, arroz, lo que tú gustes. Es como los tamales de carne que compras el 2 de febrero, que es poquita carne. Es que te dicen que son de carne. Está perfecto. Está perfecto. O sea, dices, bueno, soy cuasi vegetariano. 50%. 50% como nos dice. Yo quisiera hacerse este 100% caríbaro, pero me dan la mitad de vegetales. Y eso está bueno. Lo voy a hacer 50%. Y es un poquito la forma en que creo que tenemos que ir tomando nuestras propias decisiones. Oye, ¿y hay alguien que coma solo carne y nada de vegetales? Híjole, yo creo que sí. Porque eso podría ser una defensa también para los estos herbívoros vegetarianos, vegetarianos que digan, a ver, come solo carne. No, no, es que me queda claro que no tendrías todo lo que te aportan los vegetales. Claro, si te dan a escoger, no te queda de otra. Exactamente. O sea, tiene que ser por eso equivocado. O sea, es con un bruto de entrada. Sí, no comes. Sí, exactamente. Definitivamente, sí. O sea, y antes a lo mejor te está dando cualquier otra cosa. No, 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 por supuesto. No vas al baño de entrada. Ahí te explotas. Meritonitis es lo que te da. Sí, lo que sí. Por eso. Definitivamente. O puede tomar mucha agua. A lo mejor eso le ayuda. Ah, claro. Sí. Sí, sí, cierto. Y entonces, sí, sí puede ir a hacer sus evacuaciones, aunque no sean tan seguidas ni continuas. Sí, claro. Pero sí, yo creo que sí, como nos está diciendo nuestros amigos, ¿qué es eso? Debemos de buscar el equilibrio. Claro. Y el equilibrio lo podemos encontrar aún siendo vegetarianos. Sí. Eso es a lo que quiero llegar. Por supuesto. Claro que sí. Porque si tú requieres de ciertos alimentos, siendo vegetariano, de ciertos macro y micronutrientes, lo puedes hacer. Claro. Nada más que lo tienes que hacer consciente. Sí. Y hay otra cosa, una gran desventaja de los vegetarianos. Viaja con ellos. Ok. Para que veas como lo que es. O sea, no, también el tema de, bueno, hacemos eventos y nos ha tocado compañeros que son vegetarianos, para conseguirles la comida. Sí, sí, sí. Bueno. Y más cuando trabajamos en el sur, que todo se basa en cerdo. Bueno. No, no, pero aparte. Arroz con tortillas. Y claro, y ahí hay un efecto ahí, este, fermentativo. Exactamente. Eso es lo que me refiero. Ah, el vegetariano. Está ahí. El vegetariano. Nadie quiere dormir con el vegetariano. Tienes cuantos. Todos lo voltean a beber. Exactamente. Sí. Hay mucho de eso también. Claro. Digo, y que se respeta. Digo, al final de cuentas, nada más, digo, que tomen distancia. Porque durman juntos, ¿eh? No, sí, exactamente. Compartan el baño los vegetarianos y ya nosotros, nosotros, no. Y es contrasentido, ¿eh? Deberíamos pensar que es al revés. Bueno, pues es que depende de qué planta van a comer. No, es, o sea, es que cualquiera. ¿Frijoles? Bueno, no, eso ya es diferente. O sea, las verduras se fermentan y generan muchos gases. Ah, sí, claro. Muchísimas gases. Antes de que te las comas, ya están. Exactamente. Entonces, digo, ¿qué esperas? O las vacas, o sea, el metano, pues, exacto, ese es uno de los grandes problemas. Exactamente. Claro. Entonces, lo que quieren, que no contaminen las vacas, pero quieren contaminar ellas. Exacto, así es, exacto. Exactamente, buenísimo. Bueno, pues, pero se vale. Sí, nada, por supuesto, todo. Se vale. Ahora, todo lo que en un momento dado se llega al momento que eres extremo a criticar, tiene solución, Rodrigo. Por ejemplo, la forma en que se produce industrialmente la carne, yo creo que está mal. Está mal, sin duda. Pero puede haber soluciones. De hecho, las manadas de los, de los, de las reces de los bovinos no eran tan grandes jamás. Ahora son miles y miles dentro de... Son ranchos de... Tremendo, ¿no? Sí. Eso está mal. Y el cultivo, bueno, no el cultivo, sí, tener tu propia, tu propio ganado, tus gallinitas, eso que siempre fue lo más saludable. Así es. Ojalá y tuviéramos los espacios para hacerlo en la ciudad de Guadalajara, pero es muy difícil. No se puede. Y otra cosa, ya casi por último, para mí, este, somos demasiados, ¿eh? Eso es de entrada. Como, como lo que quieras comer, la vas a fastidiar. Así es. Bueno, comer humano solamente no. Eso sería la única. Eso es lo que no se vale. Eso es la, eso no se vale. Pues todavía no. Eso no se vale. Depende de qué humano. Bueno, pues nos tenemos que ir, Rodrigo. El día de hoy se termina, se nos vino encima el programa. Agradezco a quienes nos escribieron, a Norbert que está en controles, a Claudia que está en producción. Nos escuchamos el próximo lunes y el próximo viernes. Recuerden que nos vuelve a acompañar, Rodrigo, con un programa más de viernes de cotorreo. Y a ver qué tema, qué tema se nos ocurre. El lunes es en serio. Martes es en serio. Exactamente, miércoles, jueves es en serio. Ya el viernes, ya nos deschogramos. Perfecto. Pues terminó el programa, Rodrigo. Muchas gracias por estar con nosotros. Chao, amigos. Nos escuchamos el lunes.